¡Hola, hola chicas hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este canal. Gracias por estar aquí conmigo en Ponte Fashion. Bueno, pues en esta ocasión les traigo estas bonitas ideas de uñas cortitas para la temporada de primavera. Espero que les guste. Pues encontrarás 50 diseños de uñitas cortas para poder lucir en esta temporada de primavera 2023. Para las personitas que no son amantes de las uñas largas, pues aquí tenemos algunas ideas, chicas. Este tipo de diseños son ideales. Incluso para las personitas que tienen problemas con sus uñitas, de que se morden sus uñitas y todo eso, chicas, o que no tienen casi niña, y este tipo de diseños son favorables para poder ayudar a que pues tu uña vaya creciendo poquito a poquito y pues espero que sea de su agrado el contenido que nosotros estamos compartiendo. Y pues si eres nueva o nueva por aquí, les invitamos a todas chicas a que se suscriban al canal si aún no están suscritas y también me ayudarían muchísimo, muchísimo si comparten esta recopilación de diseños de uñas cortas en sus redes sociales para poder llegar a más personitas y que muchas personitas puedan disfrutar de este bello contenido. Como se pueden dar cuenta, chicas, los colores ya van a ser un poquito más alegres, colores pasteles o colores encendidos como este. Este es el color que vamos a estar viendo bastante en el 2023, pero no podían faltar los diseños de uñas súper naturales en colores nude o color natural. La verdad es que a mí en lo personal me gustan muchísimo, chicas, porque aunque no son muy llamativos los diseños, pues creo que el color hace que nuestras manitas se vean súper elegantes. También podemos optar por combinar un color llamativo por un color natural y van a ver que el diseño se va a ver hermoso como estos que estamos viendo. Y pues bueno, los colores neón nuevamente regresan para esta temporada para que puedas disfrutar de estos bellos diseños. Déjenme saber en los comentarios, chicas, si les gustaría alguna recopilación de diseños de uñas en colores neón para este 2023. Y pues si es así, chicas, pronto les estaré subiendo esta recopilación. Pero sí, déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver más diseñitos en estos colores. El estilo francés, chicas, no puede faltar en nuestras recopilaciones ya que es un estilo súper básico. Es un estilo que siempre lo podemos utilizar en todas las temporadas. Lo único que cambian son pues las decoraciones, los diseños, los colores y así pues hacer que el estilo frais se vea un poquito diferente. Este me encantó, este degradado con glirex, la verdad que se ve súper padre. Este otro, chicas, ni se diga, la verdad se ven muy bonitas, muy bonitas las uñitas. Aunque no sean uñas largas, chicas, como se pueden dar cuenta, nuestras uñas pueden lucir súper bonitas. Miren, este diseño en uñas naturales se ve precioso, hermoso. Recuerden que la mayoría de los diseños, chicas, son con glis, pero este tipo de diseños también puedes hacerlos con esmaltes naturales si tú lo quieres recrear en casita. Y pues bueno, hay material que nos ayuda a hacer la decoración de nuestras manos y creo que podemos aprovecharnos de eso si no somos muy buenas para lo que es el dibujo. Pues les agradezco muchísimo, chicas, que sigan aquí disfrutando de estos bellos diseños de uñas cortitas. La verdad es que a mí me gustan mucho de vez en cuando, chicas, también traer mis uñas cortitas porque siento que son mucho más cómodas. Aparte, son diseños o es un tamaño que la mayoría puede manejar, utilizar en cualquier actividad que nosotros estemos realizando. Y miren este diseño tan bonito para este mes de febrero. Se me hizo súper padre, muy bonito, muy elegante. Tenemos este otro súper sencillito, chicas, con un poquito de hoja de oro. La verdad se ve precioso. Y pues bueno, aquí hay otro diseñito con florecitas, estilo frames. No sé, chicas, a mí la verdad me fascinan mucho, mucho estos diseños. Se me hacen muy padres para que nosotros podamos disfrutar de nuestras manitas y ver que nuestras manos están hermosas. Pues gracias por ver hasta el final, chicas. Les deseo un bonito día para todas ustedes. Gracias.